Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Este jueves 26 y viernes 27 de mayo, la UNTDF participa de las jornadas haciendo universidades feministas que se realizan en la Universidad Nacional de Rosario. La coordinadora del protocolo para la actuación en situación de discriminación por género y violencia de género de la sede Río Grande, Nadia Pesina, amplía la información. Vamos a participar de la mesa de experiencias sobre abordaje de las violencias sexistas para compartir la experiencia del protocolo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con otros colegas para de alguna manera encontrar la forma de fortalecer el trabajo que se viene realizando desde el protocolo y vincularnos también con otras universidades para buscar la forma de potenciar el abordaje de las violencias. Las Jornadas Haciendo Universidades Feministas son organizadas por la Red Interuniversitario por la Igualdad de Género y contra las Violencias del Consejo Interuniversitario Nacional RUGE junto al Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!